Al hablar de belleza, nadie sabe más que la naturaleza, que ahora llega para entregarnos el método de depilación que cuida tu piel. La nueva Bit Naturals, con extractos 100% naturales de papaya o camellia, en tan solo 3 minutos, deja tu piel suave y radiante con una agradable y refrescante fragancia. Bit, belleza que se siente.